Me siento mal cuando no salgo en tus fotos Mi cabeza me enreda en mis amientos tantos No piensas en mi como yo pienso en ti La noche fue dura y no pude salir Me siento mal cuando te veo con otros No somos nada y no me debe de importar Pero es que a diario baby yo te pienso Anoche fui un tonto y no sé cómo actuar Después de mi fiesta no me vas a recordar Tengo el corazón seco y solo hablas pa' tomar Nadie es para ti, eso yo lo sé No eres para mí, lo supe ayer ¿Por qué te fuiste de mi vida? No lo sé Parecía raro baby pero no hay por qué Aún tengo la resaca, la resaca de ayer Anoche fui un desastre y no lo pude ver No lo pude ver No lo pude ver No lo pude ver No te puedo ver Es que la verdad solo fue la noche de ayer Cuando me buscabas al anochecer Pareciera que no me conocieras al enloquecer Suele suceder que no te encuentres bien A veces te miro en fotos y sales bien Quiero olvidarte pero no lo puedo hacer Desde la noche de la fiesta del antien Es que eres el beso de la peta Diciendo que te quiero ver Pero la verdad me siento bien Al coincidir en la fiesta de ayer Tal vez me acorde de ti otra vez Te busqué y no te encontré Pues ya estás con otro vato no lo sé No quise saber que iba a suceder Me olvidé de ti Y no lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Después de mi fiesta no me vas a recordar Tengo el cora seco y solo hablas pa' tomar Nadie es para ti Eso yo lo sé No eres para mí Lo supe ayer ¿Por qué te fuiste de mi vida? No lo sé Parecía raro baby pero no hay por qué Aún tengo la resaca, la resaca de ayer Anoche fue un desastre No lo pude ver 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 No lo pude ver